Los timbres bien pegados, su nombre muy clarito, la dirección bien puesta, la puse en el buzón. Voló, voló mi carta con unas ansias locas de llegar a sus manos para que al fin mi vida supiera dónde estoy. La puse por aire o por entrega inmediata y aún no he recibido, ay, su contestación. Se perdería mi carta o no se la entregaron, tal vez se la escondieron pa' que olvide a mi amor. No hará mejor sus ojos llenándose de llanto, la hicieron mil pedazos y en un basurero mi carta se quedó. No, 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 no volveré a escribirle hasta que no reciba de mi carta perdida. Hay la contestación. Se perdería mi carta o no se la entregaron Tal vez se la escondieron, pa' que olvide a mi amor Y a la mejor sus ojos, llenándose de llanto La hicieron mil pedazos y en un basurero Mi carta se quedó No, 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 no No volveré a escribirle hasta que no reciba de mi carta perdida Hay la contestación No volveré a escribirle hasta que no reciba de mi carta perdida No volveré a escribirle hasta que no reciba de mi carta perdida